La verdad es que la justicia en este país está preocupante, de verdad. Nosotros vamos a hacer valer los recursos que la ley dispone a nuestro favor, a nuestro Estado. Pero así como usted señala, aquí no se presentó nadie en el día de hoy. Al final tenemos nuestras conclusiones, nadie vino. En menos de 20 minutos se tomó una decisión, como decía nuestro abogado, una decisión que no se corresponde con nada de lo que se trató aquí en el día de hoy. A mí no se me citó nunca, a mí no se me ha dicho de qué se me acusa. Aquí lo que se dice es frases de juicio de valor, pero no se me dijo nada, no se me ha dicho nada en lo que es la solicitud de medidas de recuérdida. Solamente quiero decirle a este pueblo, a este pueblo, a este país, que la verdad es que está preocupante la situación de la justicia en este país. Aquí ha venido todo un pueblo, aquí ha venido todo un pueblo a respaldar. Aquí ha venido todo un pueblo a respaldar. Y por la otra parte vemos como no vino nadie, muy confiado. O sea, aquí no vino nadie, no vinieron las supuestas acosadas, que los jueces hablaron de la gravedad del hecho, de la pena imponible, que el acoso es un año de prisión según el Código Penal. Y no hay acoso. La situación de San Francisco de Macorís ha confirmado la medida de coerción de prisión preventiva que, como ustedes saben, le fue encuesta al ciudadano Robert Busto. El tribunal entendía, el tribunal entendió que no existían mecanismos y garantías para que el señor Robert Busto se mantenga en el proceso y por eso confirmó la prisión preventiva por esta persona. Hay una querella de 10 mujeres que alejan de recibir agresiones sexuales y acoso sexuales. Hay una persecución penal. ¿Qué pasó en la idea de hoy? ¿Qué ellas no asistieron a esta revisión de las medidas? Las víctimas han sido contactadas por personas, han sido amedrentadas. Una de las víctimas que la audiencia de medida de coerción sufrió una agresión incluso por parte de los familiares de Robert Busto. Y decidimos que sean representadas por esta ciudadana que está aquí, sobre todo porque la discusión y el día de hoy no es sobre culpabilidad o no de Robert Busto, sino sobre las garantías que él pueda dar para mantenerse en el proceso. Y así lo hemos hecho. Muchísimas gracias por su atención. Porque existían más de ocho motivos que justificaban la variación de la medida de coerción. Cuando la juez de la instrucción de semana reconoce que Robert Busto tiene arraigo laboral, arraigo domiciliario, arraigo laboral, arraigo social. Entonces, ¿qué más quería? Y que Robert supuestamente depositó varios domicilios. Mentira. Robert depositó solamente dos domicilios. El procesal, que es mi oficina, y el domicilio de su casa, donde fue arrestado. Y la decisión de la corte de no variarle la presión preventiva a Robert Busto hoy, se corresponde con una decisión muy mal tomada, fuera de todo ámbito de derecho de ley y de la constitución. A Robert en el día de hoy, la corte le ha violentado la constitución de la república. El derecho a la libertad es un derecho sagrado. Y nosotros aportamos 20.000 recursos, 20.000 presupuestos a los fines de justificar la variación de la medida. Cuando usted tiene rebeldía, a usted lo llevan al tribunal, a usted automáticamente le debe cesar la rebeldía, extinguirse la rebeldía y el arresto queda sin efecto. Sin embargo, la jueza de Samaná dejó bajo arresto a Robert más de 70 y pico de horas. Y la corte eso no lo vio aquí hoy. La corte vio lo que, a su entender, pudo mirar. Pero no se profundizó a dar una decisión consola con el recurso, con la constitución y la ley. La corte no revisó ese recurso.